Hola chicos, en esta ocasión voy a hablarles de los medios de comunicación secundarios. Los medios de comunicación en sí son todas esas herramientas, canales o modos de comunicación en las que transmitimos un mensaje nosotros los seres humanos para tener un proceso comunicativo. Bueno, desde esta medida pues existen dos tipos de medios, uno son los medios masivos, aquellos medios que transmiten información a masas, como digamos es la televisión o la radio, y los medios de comunicación que realizan ese proceso comunicativo interpersonal. Los medios de comunicación son importantes en todos los sistemas, en sistemas políticos, en sistemas democráticos, en todo lo que tiene que ver con el entorno y la realidad de un lugar, de un país, y por eso pues son tan necesarios y son necesarios el hecho de que no sean censurados. Es decir, que no se limite la libertad de lo que se dice en ese medio de comunicación. Para que los medios de comunicación sean secundarios, pues necesitan de un aparato que pueda permitir esa recepción o esa percepción a un interlocutor. En esos medios de comunicación secundarios, pues encontramos las revistas, los diarios, encontramos el celular, encontramos el correo electrónico, entre otros. En este momento vamos a hablar específicamente de cuatro y voy a empezar por el periódico. El medio de comunicación del periódico es un medio impreso que se usa actualmente. La publicación puede ser cronológica y en ella uno puede encontrar muchísimas cosas. Noticias de sucesos relevantes, de acontecimientos específicos, crónicas, reportajes. Y pues puede ser semanal ese medio de comunicación, el periódico puede ser semanal, puede ser mensual. Digamos que existen muchas formas para transmitir ese periódico, pero no llega a masas. Llega a la persona que quiere conocer la información que está en ese periódico. Otro medio de comunicación secundario son los libros. Estos son aquellos que nosotros conocemos, que tienen una tapadura, un conglemorado de hojas. Y está todo lo que un autor quiso relatar a través de un texto escrito. Estos medios de comunicación pues nacen cuando nace la imprenta y pues existen libros de todo tipo de información. Luego nos vamos para las revistas. Las revistas, al igual que los diarios o al igual que los periódicos, pues también tienen, digamos que una forma de darse que puede ser mensual o puede ser semanal. En este momento su fuerza puede ser la revista web, porque el blog y demás hacen parte de esas revistas. Como lo decía anteriormente con el periódico y con los libros, son medios que nos llegan a masas y nos llegan a pequeñas poblaciones o a la población que quiere y que desea adquirir este medio de comunicación. Pueden ser impresas y hacen muchísimo uso de las gráficas. Esa es un gran fuerte de las revistas. También encontramos el correo electrónico y en el correo electrónico pues es un medio digital que es personal, ¿cierto? En el cual se envía un mensaje a través del texto y entre los medios secundarios, aunque no están en la presentación, pues vamos a contemplar el celular. Porque pues también, al igual que el correo electrónico, tiene aplicaciones que nos permiten intercomunicarnos, que nos permiten enviar y recibir un mensaje con pocos interlocutores y mantener, digamos que, esa confidencialidad del mensaje. Las redes sociales de una u otra manera, aunque podrían ser masivas, y los blogs, los blogs también son medios de comunicaciones secundarios. Entonces, con eso cierro este tema, igual lo iremos trabajando y espero que les haya quedado claro.